Hola chicas, en este video les voy a mostrar como recuperar esas sombras o geles o más bien delineadores en gel que tenemos en nuestra colección, que por lo menos a mi me encantan pero siento que luego de algún tiempo su consistencia cambia, se vuelven duros y difícil de trabajar con ellos así que lo que vamos a necesitar simplemente son dos cosas la primera es escarabadientes, mondadientes, toothpicks como quieran llamarlo y el segundo es un fijador de maquillaje, yo elegí este de ELF porque sale solamente 3 dólares una de las señales que nos dicen que las sombras se están secando es que se salen por los costados y se ve como un ring alrededor pero no necesariamente ese es el caso en todas las sombras por ejemplo esta color tattoo, como pueden ver está completamente seca, se sale como en pedazos y no se difumina bien también podemos aplicar esta técnica para delineadores, como por ejemplo este de Kaylin que recibí en mi bolsita Ipsy y que como pueden ver está completamente seco y si bien se puede aplicar, su aplicación no es pareja también lo probé con mis sombras Mary Kay que ustedes saben que son mis favoritas y como pueden ver estaba super seca vamos a comenzar aplicando media pompa del fijador de maquillaje de ELF y vamos agregando poco a poco, no hay que aplicar mucho porque si se aplica mucho puede que la consistencia quede muy aguachenta en este caso este es un delineador en gel que una vez que lo mezclé con mi escarba dientes voy a simplemente apretar el producto hacia uno de los lados para que de esa manera se mantenga junto queda una consistencia tipo mousse y no se seca tan fácilmente ahí está, ese es el resultado final, realmente es increíble el cambio volví a hacer el mismo procedimiento con esta sombra de Mary Kay para ella simplemente usé una cuarta pompa o aplicación de ese fijador de maquillaje una vez más lo mezclé con este escarba dientes ustedes pueden hacer la parte de atrás una brocha o como ustedes quieran y con los dedos limpios por supuesto vamos a aplicar o apretar el producto hacia uno de los lados nuevamente para que tome una consistencia no solamente en crema sino en mousse y es increíble realmente el cambio como pueden ver vuelven completamente a la normalidad y por último les voy a mostrar el mismo procedimiento pero con una color tattoo esta es Bad to the Bronze y les voy a mostrar como esta consistencia cambia completamente y se convierte no solamente en la fórmula original sino que en mi opinión queda mucho mejor y más fácil de aplicar ya que es una consistencia más humectante y cremosa de todas maneras esta consistencia no se corre y sigue funcionando como lo hacía al principio así que ahí pueden ver realmente como cambia y como se ve la diferencia así que chicas espero que les haya servido este pequeño tip o consejo y pueden revivir todos esos productos en crema o gel que tienen en su colección y de esa manera podamos aprovechar todos esos productos sin desperdiciarlos les mando un beso muy grande y nos vemos en el vídeo del día de mañana chicas chau chau